Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a MotoGP15 Estamos en el modo carrera, estamos en Cataluña, estoy en directo ya Y bueno, pues toca entrenamientos en Cataluña, clasificatorios, luego nos iremos a Asens sin entrenar Ya sabéis, voy a dar una vueltecita Aquí al circuito catalán Y vamos allá, a ver No espero mucho, la verdad, estamos en vuelta lanzada, no espero para nada mucho Pero bueno, lo vamos a intentar A ver si me ha ido un poco Vamos allá, la moto está un poquito más mejorada Un poquito mejorada Así que venga, estamos ya en la vuelta Lo principal Obviamente Es no caerse Eso que empecé a frenar bastante pronto, aquí en la Chicane Pues casi me la como Vale Vale, ahí estamos Curva de derechas ahora Pasado, pasado Bastante A ver si podemos corregir Y no perder demasiado tiempo Bueno, como es La primera vuelta que doy Y salgo el primero yo Que también podía esperar, ¿no? Y ver los tiempos de los demás Pues no tengo referencias Pero bueno De momento lo estoy haciendo así Es una zona complicada Que se me atraganta Bueno, no va muy bien, ¿eh? No va muy bien la vuelta Aunque nunca se sabe Aquí en MotoGP En este juego Concretamente Porque a veces he hecho vueltas normalillas Y me ha marcado tiempazos Recordad, eso sí Que estoy en el máximo nivel de dificultad Eso siempre En cada gameplay que veáis Siempre es el máximo nivel de dificultad Física pro Ahí lo veis Me cago en la puta Bueno, pues ahí está La física pro Hostia, qué hostión Bueno, pues Va a tocar remontar en Cataluña Porque me he pegado una hostia Pero suprema Con lo cual El tiempo que voy a marcar Va a ser un mierdón Madre mía Si antes hablo de la física pro Antes salgo volando, ¿eh? Ah, brutal Bueno, vamos a terminar igualmente Para que veáis el tiempo Que va a ser de Vamos a verlo 1,50 puede ser 1,51, 0,65 Menuda hostia Que me he pegado Pero Tremenda, tremenda Y nada Vamos a ver en qué puesto salimos Aunque vamos Presumiblemente El último Pues efectivamente Estamos Últimos Lo vais a ver ahora No No es que os lo quiera desvelar Pero vamos Saltaba la vista Que iba a quedar último Después de esa caída tremenda Eso sí Me he quedado muy cerquita De ser el El trigésimo, ¿eh? De remontar una plaza Pero bueno Tampoco me hubiese supuesto Demasiado Ahí lo veis 1,51, 0,65 Me he quedado Relativamente cerca De Raffin Bueno, vamos allá Carrera, tres vueltas Cataluña Salgo último Por ese error En los entrenamientos Espero Estar a la altura Está el semáforo en rojo Y al lío Lo dicho Espero estar A la altura Y poder remontar Dios, qué frenada Pegado el Munchauser Casi nos lo comemos Bueno, calma ahora Calma tensa En la chicane Vale, incidente Por delante Esto me favorece Muchísimo Pero, pero Coño A ver, no me han dejado Pasar No Casi me voy al suelo Madre mía Vaya comienzo Vale, vamos por fuera Aquí detrás De Anthony West Y de Luis Salom Ahora por dentro Bueno Podría haber remontado Más plazas En la salida Tocamos a Luis Que no vengan por detrás Importante El Alex Márquez Creo Vale Vale, arriesgando Estamos decimosextos Hay que Ponerse detrás de Aguerter Lo dicho, carrera Cortita Así que va a haber que Aprovechar Al máximo Cada vuelta Y cada adelantamiento Vamos detrás de Axel Y de Dominic Aguerter Venga, vamos Vamos para adelante Lo siento Axel Bueno, vamos a pasar Los dos a Aguerter Creo No, aquí sí que puedo Con Pons Seguro Con Pons sí Pero con Con Aguerter Sí, sí, sí A los dos A los dos Vale, calma Ahora hay que cerrar Perfecto Bueno Bueno, 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 bueno Cuidado Julián Vale Esta curva es complicada No me tires Julián Lo voy a dejar pasar Porque es que si no me Me tira Ahí he tenido que pegar un acelerón Porque si no también me iba a tirar Bueno, no me ha salido mal Primera vuelta Vamos a terminar la hora Y estoy décimo La verdad que pinta bien Ahí está, pasamos Ya os digo La moto está un poco mejorada De hecho bastante He metido como Un montonazo De paquetes de datos Que tenía pendientes No Madre mía Casi me Voy al suelo Ojo Al suelo Zarco Ojo caída de Zarco Madre mía La cantidad de gente Que se está cayendo Bueno Bueno, cantidad Dos, ¿no? Creo También Perto Bueno, pero me emociono Porque está Zarco ahí Que es uno de los rivales De cara Al Mundial Otra trazada Diferente Hacemos retos Con respecto a Julián Simón Y nos sale Bastante mejor Y ahora nos iremos a por A por Zarco, ¿eh? Y hay un grupo ahí Muy bonito De cuatro pilotos Que ya nos darían acceso A los cinco primeros Puede ser Vale, vamos a tope aquí No acabamos de cazar a Zarco Ni al grupo delante Obviamente Y esto Nos trastaca los planes De conseguir podio Obviamente Complicadísimo, ¿eh? Qué pena no haber hecho Unos entrenos Un poquito Superiores Aquí metemos la moto a Zarco Obligamos a que se vaya Un poquito por fuera Vale Y aquí En esta curva remonto mucho Fijaos Bueno, bueno Que hace Morbidelli Y Calio Y Calio también No hace Morbidelli No hace Calio también Vale, he tenido que dar toques De gas ahí Porque si no Lo he dicho Calio nos come Y tenemos aquí a Folger Somos quintos Bueno, creo que el podio Se me va a escapar Y creo que mi batalla Está aquí atrás, ¿eh? Aunque veamos ahí a Folger Creo que mi batalla Está aquí atrás Para preservar Esta quinta plaza Que después de salir Últimos Creo que no está Pero para nada mal Incidente de nuevo Tito Errabat Uf, chaval Cómo están las cosas Incidente de nuevo En la chicane Estamos cuartos Ahora sí hay podio, ¿eh? Ahora hay que ir a podio Al podio a muerte Tenemos a Folger al alemán Fijaos que voy a intentar Perder el mínimo tiempo posible Aquí Trazada diferente Ya sabéis, ¿eh? De hecho yo creo que me voy a acercar A Jonas Bueno, pues aquí Creo que he hecho los deberes A partir de aquí Uf 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 Voy a decir que no me voy a acercar Pero sí Hostia, venga, vamos Vamos, vamos Venga Venga, vamos a por Rins Vamos a por Rins Porque en esta zona No me voy a acercar Nada Pero nada Pero nada de nada Y la zona buena para mí Va a ser A partir Una vez pasada La curva izquierda De ahora Una vez termine esta curva Va a empezar Las opciones que tengo De Segundo puesto Primero creo que imposible Sam Lows Vamos Fijaos Hacemos ahí a Rins Cerramos Nah, Lows imposible Perder tranquilo Hay que cerrar Eso es A Rins Vamos a hacer segundos No lo sé, Rins pegado Sí Vamos a hacer segundos Vaya carrerón Vaya carrerón Favorito por las caídas Ahí está Hacemos el segundo puesto Sí señor Saluda a Rins Nosotros lo celebramos Lows también Llega Folger Zarco y Tito por detrás Mira, Rabat al final Ha quedado por delante de Zarco Uf, cómo se pone el mundial con esto Madre mía Pues creo que Muy calentito Vamos a verlo Ahí está Estamos segundos A 23 puntos de Sam Lows Que es el principal rival ahora mismo Fijaos, Rabat Quinto con 93 Zarco está por detrás de nosotros 10 puntos Con 108 Pues ahí Bueno, ahora mismo seríamos Tres prácticamente Luchando por el campeonato Y si nos centrásemos un poco Quizá dos Lows y yo Pero vamos Contad con Zarco Contad con Rins Y especialmente contad con Rabat Vamos a hacer cinco peleando por el campeonato Y esto Pinta fenomenal Así que venga Nos vamos directamente ya para Asen Bueno, pues estamos en Asen Toca lluvia Vamos a salir últimos como estaba pensado No estaba pensado salir últimos en Cataluña Pero aquí sí Y ya sabéis Un poquito más de vueltas Unas pocas más vueltas No sé si eran 5 o 6 Aquí en Asen Y ahí me vais a ver último Vamos a ver Vamos a ver Venimos a hacerlo muy bien En Cataluña Vamos a ver aquí en Asen Semáforo en rojo Ya lío Vamos allá Bueno, casi ni me veo en pantalla Ostras, está Pero Pero encapotadísimo Todo Todo el cielo Vamos a ver No, 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 no Me voy largo Me voy largo Ostia Ostia, chaval La que acabo de liar Eh, bueno Acabo de tirar A A dos A dos pilotos Yo iba a decir a no sé cuántos Pero a dos Porque estoy vigésimo noveno yo Solo hay dos por detrás Vale Calma, Aferton Madre mía La que acabo de liar Pero es que Iba muy lento, ¿no? Otro Me cago en la Virgen Santa Madre de Dios ¿Qué estamos haciendo? Lo que hacía me pica el ojo Normalmente me pica la nariz Pues oye el ojo Uff Estoy lejos, eh Del Del grupo O del primer grupo, digamos De hecho No es mi grupo Es Esa Que está aquí Pan lento Hombre, con lluvia Se nota Bueno, ya nos hemos pegado Estamos vigésimo quintos Van a ser seis vueltas Así que Creo que Que hay bastante tiempo Si soy yo La moto no me frena muy bien, eh Y lo digo en serio Es como si Venga, vamos Como si Cada curva Supusiese Un esfuerzo enorme Para la moto Adelantamos a Sa De aquella manera Bueno, estamos en Asens Un circuito estrecho Pues como se puede, ¿no? Vale, Cardus delante Vamos a olvidar Ese incidente Porque yo Bueno, poca culpa tuve Cof, cof Valió Vamos Vamos ahora por dentro Salón No Imposible Imposible Porque la vamos a liar, eh Ahora sí ¡Oh! Qué bonito Qué bonito Aprovechando los límites De la pista Y lo que no son los límites, eh Bueno Tenemos delante a Baldassarri Aquí antes Fue antes donde nos comimos A todo ese grupo Y aquí está Pagamos Pagamos el precio Yo creo que ya Mi culpa Está pagada, eh Vamos a ver si nos Situamos cerca de Florian Alt Es lo que os comento Bueno, aquí otra vez Cada vez que freno un poquito fuerte Eh... Tengo la sensación de irme a la mierda Y es lo que me ha pasado en la primera curva ahí Creo que iba bien Luego he querido apretar un poco más El freno Y me he ido A tomar viento fresco Bueno Vigésimos estos Va a haber que pelear Es así Va a haber que pelear Venimos de hacerlo muy bien en En Cataluña Y aquí en Asen Pues hombre Habría que refrendarlo Porque es un circuito Que ya sabéis Que se me da Bastante bien Aquí Lo hacemos a Warcon Vale, bien por dentro Y volvemos Detrás de Sai De Cardus A Ricky no lo habíamos adelantado Creo Vale Uf, como tengo que regular El tema de frenos Tremendo Calma Aquí podemos apretar O sea Nos deja Por dentro Sí Por dentro Sí Ahí está Luis Salón Cardus y Salón Delante Sí Nos vamos a pegar mucho a Ricky Yo creo que aquí lo vamos a poder adelantar Creo Bueno Me voy por ahí Para no caerme No porque quiera atajar Ni mucho menos Simplemente para no caerme Fijaos que poco he atajado Por cierto Vale Calma aquí en la chicane Bien Nos pegamos a Luis Nos hemos tocado Con la rueda de atrás De Luis Salón Y eso Ha propiciado Que no hayamos podido adelantarlo Y aquí Con mucha calma Eso es Bueno Pues voy a tener que tomármelo así Esto va a suponer Que no remonte Tan rápido Como quisiera Y aquí Importante salir pegados Irnos Bueno Quería irme por dentro Aquí Vale, vale Creo que lo voy a conseguir Eso es Vale Perfecto Detrás de Luis Salón Que está remontando también Por cierto Antes estaba vigésimo Tercero Vigésimo cuarto Está vigésimo Ahora mismo Nosotros detrás de él De momento fuera de los puntos Y lo malo Es que Estamos ya casi En mitad de carrera Vamos a apretar aquí a Luis Fenomenal Vale Cerramos Sí Acrumenager Sí señor Detrás de Agueter Bueno 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 Cada vez más cerca De los puntos Cada vez más cerca De los puntos Adelantando estos cuatro pilotos Donde está Axel Pons También aquí metido Creo Sí Es Pons Me daría acceso A esos A los puntos ya ¿No? Frotter Va a ser mi Siguiente víctima Lo siento Marcel Vale Ahí está Aquí fuertes también Eso es Regulamos aquí Me gusta esta zona de Axel Me gusta muchísimo Akagami Apretamos un poquito Aquí en la Chican Lo que podemos Estamos detrás del piloto japonés Takaki Nakagami Superamos ya el ecuador de la prueba Y bueno Pues nos vamos A intentar centrar En quedar entre los diez primeros Que yo creo que Después de lo que ha ocurrido Después de salir Salir últimos Tranquilo Aferto Es importante ir por dentro aquí Uff Nos aprietan las clavijas Nakagami Aquí tenemos a A Simone Corsi Piloto complicado Como siempre Pues eso Quedar décimos Yo creo que estaría bien Todo lo que sea Por delante del diez Sería casi casi excelente Después de lo dicho Salir últimos Y habernos caído Bien Vamos a apretar aquí Nos vamos a situar muy cerquita De Simone Corsi Y aquí Vamos a intentarlo No ha salido lo suficientemente rápido Y esta curva no me gusta Tengo que intentarlo Porque Porque si no Uff Nada Es que no me gusta No me gusta La he cagado Vamos a ver aquí Si voy un poquito más Más cómodo Eso es Y aquí más todavía Perfecto Damos cuenta De Simone Corsi Y nos vamos para un Dúo de pilotos Que tenemos delante Que nos situaría En el puesto 11 Searimi Simón Vale Aquí Si que podía Apurar un poquito más Que en la vuelta anterior Me hace ahí Un extraño La moto Un aviso Bueno Me han apretado muchísimo Casi me voy al suelo Vale Tenemos otros dos pilotos delante Estoy apretando mucho La verdad es que Estoy arriesgando muchísimo Es lo que toca Porque si no el mundial Se nos va a ir un poco No Vale Tenemos a Cortesi Y a Simeón De momento son pilotos Que no cuentan para el mundial No hemos visto Ni a Rabat Ni a Rins Ni a Lous Ni a Zarco Hombre es normal Deberían estar más delante Pero bueno Son cuatro pilotos No creo que estén En los cuatro primeros puestos Por ese orden No lo creo Yo creo que no Vamos Estoy seguro de que De que no están en ese orden Porque se puede colar Algún otro Vamos a ver ahora Aquí se puede apurar Un poquito Es que estamos llegando Al final Bueno Lo he dicho Vamos a intentar Pelear por ser novenos Es lo que nos queda Bueno Buena carrera en Cataluña Y aquí Hemos sufrido Bastante La lluvia No ha ayudado Luego yo cometí un error Hay que reconocerlo Que esa caída Que Que bueno Pues que sobraba Salir último Si porque está programado Pero esa caída Sobraba Totalmente Vamos a arriesgar un poquito Venga vamos Vamos a arriesgar otro poco Aquí por dentro Eso es Y ahora vamos a intentar Apretar lo máximo Tenemos aquí a Calio Tenemos aquí a Mica Calio Vamos a ver si podemos Nada Me derrapa ahí la moto Es que no entro bien en la chicane Pero bueno Estamos cerca de Calio Última vuelta ya Y bueno Pelear por ser Octavos Y por qué no Con un poquito de suerte Incluso sextos Y creo que ahí está Rins Creo que ahí está Alex Rins Que estaría Pero fenomenal Que bien nos colamos aquí Por delante de Calio Qué bonito Ahí está Morbidelli Y Luty No, no, no Rins Es Luty Es Luty Bueno pues al final Sí que Sí que van a estar Los cuatro primeros Que sí que por delante Parece Rins Después de Morbidelli Luty Sí que parece Rins Con Agerter Que nos podía ayudar Un poquito Dominic La verdad Si he dicho Agerter Folger Quería decir No Agerter Agerter está Bastante más atrás Me como la curva Vamos, vamos Ferto Vamos Que esto no se puede No puede morir aquí Sería una pena De verdad Con un error En una curva Sería una pena Vamos a pelear Por ser sextos Vamos Yo creo que Si puedo Sí, aquí me voy a acercar Muchísimo Si no es que No los adelanto Bueno Pues La volvemos a cagar Aunque Uff Sí, la hemos cagado Nada Sextos Definitivamente Vamos a intentar Ser Sextos Rins y Agerter Y perdón Y Folger Que manía con Agerter Las ganas que tengo De que esté delante Vale Sí Vamos a ver si hay lío delante Que yo creo que Que no Ojo que Luti Nos la quiere liar Por aquí No va a poder Vamos a hacer sextos Creo que ha sido una bonita carrera Una carrera muy bonita Ahí está Sí señor Sextos Bueno Bueno Pues carrera Aquí nacen Obviamente para haber peleado por el podio Habernos metido en el podio seguro No ha podido ser Y el mundial se complica Hemos quedado justo por detrás de Rins Gana Zarco Bueno Quizá el que mejor para ganar hubiese sido Tito Rabat O Alex Rins Pero no ha podido ser Hemos sido el peor Aquí nacen Esto es lo malo Que hemos sido los peores De entre esos cinco primeros Y esto queda así Terceros A 33 puntos de Lowe A 5 puntitos de Zarco Tenemos por detrás apretándonos A Rabat y Rins Quedó un mundial muy bonito Quedó un mundial precioso Con 1, 2, 3, 4, 5 pelotos peleando Vamos a ver si Folger se puede meter ahí De momento ha sido cuarto En esta carrera Y ser un mundial Bueno, un mundial de 6 ya Pero un mundial de 5 sí Yo estoy seguro de que sí Y nada Espero que os hayan gustado estas dos carreras A mí la verdad que me ha gustado mucho La de ASE me ha gustado mucho Pese a la caída El error que cometo es Es obviamente en En la caída En esa caída que sobraba Pues nada Lo dicho Nos veremos en el siguiente episodio Muchas gracias por todo vuestro apoyo Hasta la próxima Chao